¿Quieren parrandear? Bueno, aquí le va esto para recortar Yo voy a hacer que brote un manantial En lo más alto de la serranía A donde solo se pueda bañar Cuando sienta calor Rosa María Rosa María no tiene que envidiar El que otra compra un tocador moderno Es que pa' mirar se tiene como espejo Las bellas aguas de ese manantial Donde se bañará Rosa María Donde se mirará todos los días Yo no tengo que comprarle tocador Porque en el manantial se ve mejor Rosa María no tiene que envidiar Con las bellas aguas de ese manantial Si enamorados van a visitarla Rosa María no lo podrá negar Porque su huella quedará pintada En las arenas de ese manantial Como yo siempre voy por otra tierra Procuraré hacia un viaje por el mar Y le traeré un conjunto de sirenas Para que le campen en su manantial Donde se bañará Rosa María Donde se mirará todos los días Yo no tengo que comprarle tocador Porque en el manantial se ve mejor Rosa María no tiene que envidiar Con las bellas aguas de ese manantial ¡Vayané! 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 Me llaman el picaflor, porque ando chupando flores A la reina de mis amores, en la que chupo mejor Pero yo pico la flor, nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita, me llaman el picaflor Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta, para que me dé un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que seas para mi solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que seas para mi solo Pero un picaflor sin alma, así no puede volar Ya le cortaron las alas, para que deje de andar Me llaman el picaflor, porque ando chupando flores A la reina de mis amores, en la que chupo mejor Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta, para que me dé un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que seas para mi solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que seas para mi solo María Peralta te quiero, 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 María Peralta Gracias por ver el video.